Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Esclavo en Egipto Y vamos a leer Deuteronomio el capítulo 26 y el versículo 8 Que dice así Y Jehová nos sacó de Egipto Con mano fuerte, con brazo extendido Con grande espanto y con señales y con milagros Esta declaración se repite en varias oportunidades En el libro de Deuteronomio que es el que estamos revisando Y también se repite en los demás libros del Antiguo Testamento Y por supuesto también en el Nuevo Testamento aparece la insinuación Y muchas veces también de manera clara Como de manera milagrosa Dios sacó de Egipto a su pueblo Si Dios sacó de manera milagrosa y como dice este versículo Acá con brazo fuerte, con brazo extendido, con señales y con milagros ¿De dónde tiene que sacarnos Dios ahora? También con brazo fuerte, con brazo extendido, con poder y con milagros ¿De dónde tiene que sacarnos el Señor ahora? Ahora, tiene que sacarnos el Señor de esa manera, de esa deuda que tenemos ahora mismo Bueno, tenemos a un Dios poderoso Entonces hagámosle caso a Él Tiene que sacarnos el Señor de ese problema que tenemos familiar Y que está afectando por supuesto la unidad de la familia, la paz personal Es de allí que el Señor nos tiene que sacar Deja que Dios haga el milagro Deja que Dios pueda intervenir con brazo fuerte Tiene que sacarnos Él de ese vicio que estamos viviendo ahora mismo Pues aquí está la solución Dice que Dios es un Dios que puede sacarnos de nuestro Egipto que estamos viviendo Él es poderoso Y si tiene que usar su brazo fuerte Lo va a usar Lo va a extender Y si tiene que mostrarse, como dice acá el texto, verdad Con señales Lo va a hacer Lo va a hacer Siempre que haya Una vida Que clame por salir de Egipto Habrá un Redentor Un Dios Todopoderoso Que extenderá su mano Para sacar de Egipto A esa vida Que clama ¿Por qué no decidimos el día de hoy Clamar al Señor? Hacerlo de corazón Hacerlo de manera insistente Hacerlo con fe Creer Creer Que no estamos para seguir viviendo en Egipto Estamos para ser rescatados con mano firme Y llevarnos a una tierra de libertad Que figurativamente fluya leche y miel Dios quiere darnos algo mejor Busca al Señor Clama al Señor Confía en el Todopoderoso Atiende a su palabra Y la situación cambiará Para bien Que así sea Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación No 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 Gracias por ver el video